A Juan Pablo, Chapital, músico, guitarrista uruguayo. Un placer estar acá. Es un placer, Juan Pablo. ¿Tocayos? Tocayos. Tocayos, exactamente. Vamos arriba, Juan Pablo. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, un placer. Juan Pablo, estábamos viendo unas imágenes que se relacionan mucho contigo, tengo entendido, que vas a estar tocando. Sí, bueno, con este maestro que se llama Chris Kane, un gran guitarrista de blues americano, que ya es la quinta vez que viene a Uruguay y tengo la suerte de haberlo acompañado las cinco veces. Muy bueno. ¡Opa! Y bueno, nada, siempre es una fiesta porque Chris es un tipo especial, además de ser un ser humano increíble, es un músico que es un gran referente para los blueseros del momento. Y ha tenido experiencias de tocar con Albert King, conocer a Bibi King personalmente, a Albert Collins, a grandes blueseros. Y para nosotros estar ahí acompañándolo es un placer. Eso te iba a preguntar. ¿Qué significa para vos estar con una figura de esa índole? Y además, no en la primera vez, ni en la segunda, sino en cada vez que haya llegado. Bueno, para mí es impresionante. No sé, cuando veo videos de Chris, a veces digo, no puedo creer que haber tenido la suerte de que la vida me llevó a ese lugar. La primera vez que lo acompañé fue en el festival de jazz de Montevideo, en el Solís. Y lo conocí dos horas antes del show, porque esto es medio así. Esto es medio, no es que viene cinco días antes de ensayar. Claro, claro. Claro, es ahí. Lo cual es una dificultad muy grande también para ver cómo conectás después. No, pero además, ¿cómo haces? La primera fue como la más, para mí como el trauma todo de decir, pay, le voy a conocer dos horas antes, ¿qué va a pasar ahora? Y el loco, ensayamos un tema y dijo, ya está, ya está todo bien. Quiero conocer la cerveza de Uruguay. ¡No! Se copó con la cerveza Patricia, se hizo fanático. Muy bien, muy piola. Bueno, bien. Sí. No, y tal, es un loco muy accesible, de una generosidad muy grande. Y además, nos da espacios en el show como para que nosotros... Se puedan lucir también. Exactamente. Entonces, siempre es un placer. Juan Pablo, pero además, con muchísimos músicos, tanto de Estados Unidos como también uruguayos o de Argentina también, un montón de cantidad con los que has compartido. Sí, sí, bueno, tuve esa suerte y nada, siempre considero que es como una suerte, como una vuelta de haber sido consecuente con lo que yo quería hacer en algún momento y meterle para eso también, ¿viste? Claro. Pero sí, haber tocado con todos mis referentes de acá, como, no sé, como Hugo Fatoruzo, como Fernando Cabrera, o como Rada, nada, era un sueño para mí y es lo que después sucedió, ¿viste? Que también habla de tu disposición, porque todos ellos, distintas personalidades, diferentes músicos, con estilos también muy variados. Completamente. También habla de vos eso, ¿no? Como de adaptarme un poco al proyecto del otro. Sí, yo creo que soy como una gran mezcla de toda la música que he escuchado en mi vida y que sigo escuchando, me encanta escuchar, tengo miles de vinilos, tengo miles de CD, me sigo comprando, la gente me dice, ¿comprás CD todavía? Sí, debo ser el único que todavía compra CD. Entonces, bueno, producto de eso y en mi casa siempre se escuchó música, tengo amor por muchas músicas y trato de, lo que vos me decías, de adaptarme al proyecto en el que estoy, pero siempre siendo yo, o sea, intentando dejar lo que yo soy en tu propia marca. Exactamente. Pero de hecho también tú tenés trabajos propios. Sí, tengo cuatro discos míos como solista y bueno, son de música instrumental, por ahí no es lo más, lo que más, digamos, es difícil de remar un proyecto de música instrumental. Si bien he confirmado que a la gente le gusta y que no necesita ser un músico de jazz ni de blues para entender lo que yo hago, sino tenés que estar dispuesto a recibir una música hecha desde un lugar y, digo, tengo amigos que escuchan cualquier cosa, Radio Disney y con todo el respeto. Sí, 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 no, pero para verlo ahí está. Y que se copen con mi música o que se copen con Chris Kane, ¿viste? Va pila de gente a verla que no es estrictamente la gente del blues, del grito del blues. Y eso me parece que está buenísimo porque habla de que un tipo como Chris, cuando toca te atraviesa, ¿viste? Yo me acuerdo en notas que hemos hecho en diferentes canales, una vez que él pudo venir antes para hacer alguna nota, el silencio que se generaba en el estudio cuando él abría la boca y cantaba, Ah, claro, porque son tipos que son, ¿viste? Que es así, no tenés que conocer el género para gustar de eso o de ir a ver un show así, ¿viste? Claro, claro, claro. Y justamente hablando del género de blues, ¿no? Todavía, por suerte, tenemos espacios donde se sigue. ¿Cómo lo ves? ¿Cada vez hay menos o no? ¿O se le vuelve a dar como el lugar y la importancia? Yo creo que es como cíclico. Hay momentos en los que hay, ponele programas de radio de gente que le gusta el género, entonces lo difunde mucho más. Pero es un género como que nunca va a morir, ¿viste? Claro, que se sostiene. Se sostiene solo, ¿viste? Por más que, ta, o sea, nosotros somos una micro porción, digo, nosotros los músicos del Uruguay, y dentro de los músicos hay más chiquito todavía la pequeña movida del blues. Claro. Yo en ese sentido soy como más, este, como, integro diferentes proyectos de diferentes músicas, también, o sea, trato de no atarme solamente a eso, por más que amo eso y que vibro con eso también. Claro. ¿Viste? Igual está buenísimo esto que decías recién, de que cuando alguien que quizás no conoce mucho de blues, pero lo escucha, siente ya algo ahí, ¿no? Bueno, la música te hace sentir algo siempre y te atraviesa, pero el blues sobre todo, ¿no? Completamente. Hay como algo ahí muy visceral y muy sincero, ¿viste? Entonces, este, eso que te digo, si sos receptivo a eso, cuando vas quedás así, pa, porque lo confirmé con amigos, fue eso, le digo que no escuchan esa música. ¿Sabés con conocimiento de causa que esto sucede? Claro, claro, totalmente. Por eso entonces invitamos a todo el público al 9 de febrero, ¿eh? No solamente a aquellos que les guste el blues. Completamente, están todos invitados, es el 9 de febrero en la trastienda. Ahí está poniendo la ficha, mirá. A las 21 horas. A las 21 horas, las entradas están a la venta por Habitat, y bueno, y hay unos dos por uno con la tarjeta del Brow, que eso está bueno. Sí, claro, para tener las posibilidades. Y algún otro beneficio, lo pueden chequear en la página de Habitat. Ahí está, ustedes ingresan allí a la página de Habitat y ahí tienen toda la información de los diferentes beneficios para adquirir las entradas para el próximo miércoles. Miércoles 9. Y como bien nos decías, Juan Pablo, no tiene que ser solamente público que le guste o que sea afín al blues, sino que se dé que sorprender por la propia música. Totalmente, lo dijiste espectacular. Y también hay una página tuya, ¿verdad? Donde la gente puede ingresar y encontrar tus trabajos. Sí, está juanpablochapital.com. Si no, tengo el Instagram, también juanpablochapital, Facebook, o sea, todo. Y todo suma, ¿viste? Todo se va haciendo como una gran... Con granitos de arena, claro. Exactamente. Y bueno, así que les agradezco por el espacio. Por favor. Y por la nota, recopados. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Y además, por supuesto, convocar e invitar entonces a todos, como bien dijiste, Juan Pablo, el próximo 9 de febrero a perder este gran espectáculo. Una noche de veranito, de disfrutar del blues, ¿no? De buena música. Espectacular. Así que es un muy buen plan. Y si tenés una cita, es un muy buen plan. Pero por supuesto, artista internacional y además acompañado por grandes talentos nuestros, ¿no? Así que... Quiero decir que en la banda está Martín Ibarburu en la batería, Manuel Contrera en el teclado, y Valentín Cabrera, que es justamente el sobrino de Fernando. Así que bueno... Un equipazo. Claro, es con la banda que vamos a acompañar. Qué lindo. Tremendos talentos, ¿no? Todos, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Juan Pablo, muchísimas gracias. De verdad, un placer. De verdad, gracias a ustedes. No.